Mucha altura para mezclar con Chao Rego que prolongaba de espaldas. Esa acción combinando de nuevo hacia Rego, el centro hacia el primer palo. A su corta dada, aprovechando esa acción, ese agujero entre centrales, piden fuera de juego. Está totalmente habilitado, así que 1-0 para el Benfica. No empieza la parada de mérito del guardameta lituano del Benfica. No ser por él, seguramente el atleti ya habría empatado. Peligro, Tomé Pizarria, controla, le pega. De Olivio, Tomé para el Benfica. Aquí vemos que ha conseguido atraer hacia adentro a Boñar. El jugador del Benfica es 7, Gonzalo Moreira. Con ese desmarque hacia adentro, atrae al lateral y entonces queda perfectamente libre. Cajado, Julio Díaz coloca el centro hacia el primer palo. ¡Palo! ¡Gol! De quien sino de raya. Mucha paciencia para mover la pelota en horizontal de derecha. Y llega el balón a Julio Díaz, siempre profundo colocando ese balón. Y en la derecha este hombre, hueso. Maniobra de Zanzi para proyectar a hueso el centro hacia el segundo palo. Pelota suelta, Jané con la izquierda. Va a Boitinovic, os va a tocar penalti. Penalti dos. Exacto. Ha dejado seguir, yo creo que ha dejado seguir. Por si aquí podía rematar Omar Jané y marcar gol. Y entonces no hubiera señalado penalti. Yo creo que está muy bien el árbitro. Lo que protesta creo que Omar Jané es la intervención del central Fonseca, que le priva de engatillar con la izquierda. No, perna y de la lupa porque el árbitro ha tenido la decisión muy clara. Hueso coloca al centro. Es bueno. Penalti por manos, aquí. En el remate de Rayan Belín, mano de Leandro. Jané con la derecha, el golpeo. Dispara. De Omar Jané para empatarlo con mucha... Absolutamente nada el portero lituano. Yo creo que incluso se vence un poco rápido. El juego que creo que va a terminar. Ahí está, solo por la última vez. El apito del árbitro. Fica bate dos bolas entre Benfica y Atlético de Madrid. Tanto que el juego termina aquí con... Enfim, una alteración, un diálogo más viguroso entre los jugadores de las dos equipas. Todo ya sanado. Y una partida interesante. De parte a parte, una buena réplica de la equipa. De parte a parte. Gracias.